Muy buenas tardes, bienvenidos a los avances informativos en la ciudad de Sucre. Están investigando un caso de desfalco al Banco Unión que habría ocurrido entre 2015 a 2016. Bolivianos, es el daño económico que realizaron al Banco Unión en la ciudad de Sucre. Dos funcionarios que se dedicaban al mantenimiento de los cajeros automáticos, quienes aprovecharon esto para sustraer exentas cantidades. Banco Unión ha presentado una querella, el Ministerio Público ha presentado una acusación en la que acusa a esas personas por esos delitos. Se señala en la acusación 1.341.080 bolivianos. De estos dos funcionarios, uno de nombre Beymar está dispuesto a asumir su culpa, mientras que el otro se dio a la fuga, habiéndose aperturado por parte del Ministerio Público un proceso de tipo penal por robo agravado. La justicia en la ciudad de El Alto envió con detención preventiva a la cárcel a seis personas acusadas de secuestrar a una mujer y pedir por su rescate 150 mil dólares. Los sindicados pertenecerían a la banda denominada Los Malditos de El Alto. Cinco de ellos fueron enviados a Choncho Coro y una mujer a la cárcel de Miraflores en la ciudad de La Paz. Tendrían antecedentes por robo y homicidio. Según el reporte de las autoridades, uno de ellos vivía en alquiler en la casa de la víctima e hicieron seguimiento a su familia, que construían una casa, por lo que planificaron el secuestro. En la ciudad de La Paz, dos niños están pidiendo ayuda ya que su madre padece cáncer. Mar Mar Sánchez tiene los detalles de esta lamentable historia. Había una lamentable noticia dentro de nuestra brigada al día y es que dos menores de edad han llegado hasta nuestras instalaciones a pedir el apoyo de toda la población. Hemos podido conversar con ellos, les hicimos una entrevista y ellos cuentan que su mamá está gravemente enferma en un hospital de la ciudad de El Alto. Ellos están solos, uno con ocho años, el otro con catorce. Apenas sí pueden sobrevivir. Están cocinando lo que tienen en casa, están aprendiendo a hacer muchas cosas mientras su mamá no está porque ella los cría solos. Necesitan el apoyo de toda la población. Gracias a Yalmar por este reporte. Vamos a cambiar de información. Intervienen chicherías en Cochabamba. Martín Colte en el reporte. Nos encontramos en la parte sur de la ciudad de Cochabamba. La Intendencia ha intervenido a estos lugares clandestinos de consumo de bebidas alcohólicas. Para ser concretos, ven en este lugar Chichaco, no se puede apreciar. Hay algunas personas todavía en este lugar, en este punto, que están consumiendo. Así que la Intendencia está actuando. Gracias Martín, con más noticias retornamos en una hora.